Del 9 al 15 de octubre se celebra la Semana Europea de la Lactancia Materna. Desde la Comisión de Lactancia Materna del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas hemos creado un concurso de fotografía. La participación es libre, cualquier persona podría enviar sus fotos, las cuales deberán centrarse en el lema que la Organización Mundial de la Salud ha elegido para este año. Facilitar la lactancia materna, marcando las diferencias para las madres y padres que trabajan. De esta manera queremos visibilizar ese apoyo que necesitan las madres y los padres cuando se reincorporan al trabajo para poder seguir amamantando. Nos gustaría que te animases a participar. No hace falta que seas profesional de la enfermería ni de la fotografía para hacerlo. Tendrás hasta el viernes 6 de octubre a las 8 de la tarde para enviarnos tus fotos. Consulta las bases en la web del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas y participa.